Como tal, lo hacemos capaz con empresas de otras personas que trabajamos en una empresa o es la nuestra, pero en nuestra familia no lo hacemos. Y eso es lo que realmente deberíamos considerarlo muchísimo. Así como le ponemos énfasis en un negocio, también hay que ponerle énfasis a lo que es primordial y fundamental, que es la familia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Y yo quiero agregar algo importante. O sea, considero que tanto tú como yo, si bien es cierto, la gente no ve todo el proceso quizás negativo que hemos pasado para llegar a donde estamos. Y cuando yo digo donde estamos, no significa que estamos en el ranking número 10 del mundo de empresarios. Yo no quiero decir eso. Cuando yo digo donde estamos es porque hemos podido sobrevivir. Aquí yo creo que vas a coincidir conmigo. En este país, si tú llegas a tener un ingreso estable, llegas a tener una empresa que puede soportar crisis como esta, puedes considerarte bendecido y exitoso. Cuando en otros países el éxito se mide de otra manera. Pero en este país yo creo que se debe medir de esa manera más realista, ¿no es cierto? Pero básicamente creo y es fundamental considerar que incluso el manejo financiero, yo nunca lo vi en la escuela, pero en el colegio, en la universidad lo vi creo que a partir del tercer año. Y considero que, lo tengo que decir, muchas veces en mi hogar, mi papá no era el planificador, él era el generador, que era distinto, y mi madre era la ahorradora. Pero ninguno de los dos planificaron nada. O sea, el uno generaba, el otro guardaba, pero no planificaban. Entonces, cuando uno se involucra al emprendimiento, o sea, uno ya es parte de cualquier emprendimiento, a mí el primer desarrollo empresarial que fue hace más de 15 años me tocó fracasar y aprendí. Y recién tomé en cuenta lo que es planificar. O sea, tomar una hoja y decir, bueno, quiero ir de este punto a este punto, ¿no es cierto? Y eso antes no lo hacemos porque quizás la inmadurez, no sé, te vuelves loco cuando ganas unos cuantos centavos adicionales y no lo sabes distribuir. Hoy en día, la importancia de manejar las finanzas en un hogar, creo que parte siempre de quién toma la iniciativa. No se trata en la pareja, para mí, quién es más fuerte o quién es más débil. Es quién toma la iniciativa para razonar. Bueno, si antes teníamos dos empleadas domésticas, ahora hay que reducir a uno. Ahora, ¿quién asume más funciones en la casa? Si antes salíamos, qué sé yo, a cenar una vez cada 15 días, ahora hay que cenar quizás cero cenas al mes, ¿no es cierto? Hay que justamente tratar de evitar esos egresos que nos lleven a que nuestra economía hogareña tenga falencia, tenga necesidad, ¿no es cierto? Porque fíjate, yo en mi caso quise, mi esposa llegó a pensar que lo mejor era que los bebés en este año no estudien porque teníamos miedo de que regresen a clases. Después se escuchó que ya lo mejor era hacerlo virtual. Yo tuve mi contrapunto contra esa propuesta, tanto del gobierno como de las escuelas. Sin embargo, están haciéndolo, lo están haciendo, pero hoy en día tenemos una sobrecarga. Tenemos, mi esposa ahora tiene que estar con todos los niños en su obra virtual, ¿no es cierto? Y en este caso, ¿yo qué hago? Yo tengo que seguir generando, pero no perder la planificación. Compartir con ella, compartir con ella, porque ese es otro problema muy grande de los matrimonios. Que muchas veces, quizás, yo tengo la suerte, tú tienes la suerte de tener una pareja que pueda compartir conocimientos, experiencias, estrategias, ideales, pero no todos tienen ese privilegio. Entonces, yo insisto que no se trata de quién es más fuerte o más débil. Alguien debe tomar liderazgo del manejo económico. Porque si ninguno de los dos puede administrar dinero, obviamente eso es un fracaso. Y como decía mi abuelita, ¿no? Cuando falta el dinero, el amor salta por la ventana.